Hola a todos, bueno, ¿sabéis de dónde he sacado esto? Es un cable de Nikron Bueno, pues en este caso ha salido, sale muy bien porque el plástico se desprende de aquí muy bien, bueno, pues esto es de un microondas ¿vale? lo que es el horno microondas y bueno, lo sacamos del tubo cortamos por aquí y bueno, ya tendremos dos cables ahí de Nikron para nuestros proyectos ¿vale? fijaros como está, que sale perfectamente de ahí, incluso lo podéis limpiar y meterle unos leds, pero para hacer algún alguna lucecita o alguna historia ¿vale? yo no voy a enrealme a hacer ahora eso pero bueno, ahí está la idea ¡Chao!